Música Bajo un sombrero, marrón de fieltro Un rostro serio de tez morena Los ojos verdes, manso sereno Mirada limpia, del nombre me vuelvo Vestía un traje iris, bien planchado Que ya los años habían gastado Bajo el sombrero, marrón de fieltro Mirada limpia, del nombre me vuelvo Corrado Ay, solo recuerdos el recuerdo puede dar Solo recuerdo y no me basta recordar En que recuerdo nos separamos Que es lo que hice, que lo perdí Quiero abrazarlo y que me abrace Que me perdone si yo lo herí Música Seis de la tarde, hora del ángel luz Hora en que vuelve de trabajar Y en la ventana yo lo esperaba Yo lo recuerdo y no me basta recordar Y en la ventana yo lo esperaba